Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de Virgo para esta última semana de agosto. Mi vida, por fin entras en una fase de estabilidad. Has traído muchas dudas, has traído mucho, sí pero no, no pero sí, mucho, mucha indecisión, esa es la palabra, has traído mucha indecisión. Mi amor, no te preocupes, ya tu esfuerzo, tu trabajo, tus necesidades personales te están llevando a encontrar la calma y a encontrar la cordura en todo lo que estás viviendo. Entonces ya, esas indecisiones este mes se acaban. Ya vas a poder estar tranquilo, ya vas a poder estar relajado, vas a poder estar con la conciencia en lo que debes de hacer. Vas a hacer muchos cambios en tu vida, obviamente ya sabemos que el próximo mes ya estamos a nada de tu cumpleaños, muchos ya están cumpliendo años, muchos lo van a cumplir en septiembre. Estamos en el mejor momento de tu vida para comenzar, para cambiar, para definirte. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Hacia dónde te quieres ir? ¿Hacia dónde te quieres enfocar? ¿Quieres cambiar tu giro laboral? ¿Quieres cambiar de pareja? ¿Quieres cambiar de rutinas? Salir de tu zona de confort. Estás en el mejor momento de tu vida para hacer. ¿Ok? Acuérdate mi amor que después de tu cumpleaños es cuando vas a estar muchísimo mejor energéticamente para hacer los cambios que deseas. Entonces, simple y sencillamente ten esto en mente para que antes de tomar decisiones las tomes... Sí, no sé, me voy a mudar de casa, pues mudate hasta después de tu cumpleaños para que energéticamente estés en el mejor momento adecuado. ¿Ok? O me voy a cambiar de trabajo, pues que sea hasta después de tu cumpleaños para que estés en tu fase solar. Acuérdate que ya les hice un video de los 54 días de cada signo zodiacal, en donde cada uno tiene 54 días solares y 54 días lunares. Si todavía no es tu cumpleaños, estás en la fase lunar, estás no nato. Entonces, las energías de creación ahorita no están en tu mejor momento. Ten paciencia y mejor cualquier cambio drástico que vayas a hacer, hazlo hasta después de tu cumpleaños, ¿vale? Pero, insisto, te vienen cosas extraordinarias. Esta semana en el trabajo todo está tranquilo, todo está en paz, todo está bendecido. El dinero te llega cómoda y fluidamente. No veo que te llegue mucho dinero, no te voy a mentir, pero sí veo que te llega la cantidad necesaria para hacer los pagos que más necesitas. Entonces, en el amor las cosas están cambiando, tu mente está cambiando. En muchos casos, las parejas se van a fortalecer y se van a unir y estrechar de una manera extraordinaria. En muchos otros casos, honestamente, veo que van a haber muchas rupturas y que van a haber muchos comienzos nuevos. Está bien, mi amor, mira, cuando uno termina una relación, abres la puerta para que muchas cosas nuevas, muchas cosas favorables lleguen a ti. Si tú no eres feliz, si tu pareja no es feliz contigo, qué mejor que los dos se den ese regalo de una nueva creación, de una nueva etapa mutua, ¿ok? Que estar en pareja no es una manda, no es para estarnos torturando. Claro, por eso primero que nada tienes que ser muy coherente con que realmente sea la mejor decisión y después no te me vayas a andar arrepintiendo y vayas a perder al amor de tu vida simplemente porque se acabó el fuego o entramos en monotonía, que todas las relaciones de todo el planeta entran en esas fases de monotonía, ¿vale? Entonces debemos de ser muy sabios, muy juiciosos y antes, mi amor, antes de tomar cualquier decisión, sé inteligente, medítalo, reflexionalo para que sea una decisión bien concentrada, ¿vale? Este mes, en tu salud veo que estás bien. Ten cuidado con golpes en los pies, veo que te puedes hacer una herida que sí perderías bastante sangre. No es de vida o muerte, pero sí veo que sí, a lo mejor es una, no sé, una heridita, una rajadita, pero puedes hacerte una herida. Principalmente si vas a nadar o vas al mar, ten cuidado de no pisar algo que te puedas hacer una herida. Pero independientemente de eso, cuídate mucho, ¿vale? Este mes, mi querido Virgo, me gustaría mucho que tengas un cuarzo morado contigo, una matista de cuarzo. Sostéla todas las noches entre tus manos, o las mañanas, o al mediodía, o en un instante en donde puedas estar en soledad, tranquilo, contigo mismo. Toma tu cuarzo entre las manos, invoca a Dios. Acuérdate que Virgo está bajo la regencia de la Virgen. Entonces invoca con todo tu amor a la Virgen, a la que sea de tu devoción, a la Virgen del Perpetuo Socorro, a la Virgen de la Medalla, a la Virgen de Guadalupe. Al final es la madre de Dios. No importa en cuál de sus acepciones, no importa con cuál de ellas te identifiques más, pero acércate a ella. Y pídele con todo tu amor que te ayude a conectarte con esa parte divina que tienes, para que te ayude a aclarar tus ideas, para que te ayude a tomar las mejores decisiones que más te bendigan a ti. Y bendigan a toda tu familia en cuanto a la economía, en cuanto a la salud, en cuanto al amor. Pídele su asistencia, pídele su guía para que te pueda ayudar y para que te pueda confortar. Pero hazlo todos los días, mi vida. Vale, si lo hago en la mañana, lo puedo volver a hacer en la noche todas las veces que quieras, todas las veces que te nazca. En la mañana antes de irte a trabajar, a mediodía cuando te tomas tu receso, en la noche cuando te ibas a ir a acostar. Pero hazlo con mucho amor y hazlo con mucha fe, ¿vale? Bueno, te mando un enorme beso. Si este video te gustó, por favor no olvides regalarnos un like. No dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Y recuerda, si te interesa, tenemos también lecturas de tarot personalizadas con todos los rituales que necesites para curar cualquier situación que estés padeciendo tú o cualquier persona de tu familia. Yo te doy todos, todos, todos los rituales. Bueno, aquí la información viene al final de este video. No dejes de verla y te pones en contacto conmigo. Te mando muchos besos. Linda tarde. Bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Gracias.